Muy buenas a todos. Tras una de las más grandes exhibiciones de la historia realizada por Tadej Pogacar para coronarse como nuevo campeón del mundo en Zúrich, continuamos nuestro repaso del mercado ciclista de septiembre con esta nueva entrega en la que tendremos como protagonistas al Movistar Team, el Visma con Van Aert Oberenz, los movimientos del Decathlon a G2R o los tres mejores proteams del ranking UCI. Recordad que tenéis en el canal desde hace cuatro días la edición anterior que dedicamos al Astana, los protagonistas españoles o ciclistas como Castrillo del que traemos una actualización muy importante, Berrade, Vidar, Pablo Torres y Maxim Van Gils. Ya sabéis que si os va gustando el vídeo podéis dejar un buen like y vamos ya con el noticiero. Empezamos como no pensaba de otra manera con el Movistar Team. Como vimos en la anterior entrega al equipo navarro se le ha relacionado con Pablo Castrillo, Maxim Van Gils y Urko Berrade. De este último no traigo nada nuevo, y lo de Van Gils al equipo navarro quizás fuese humo generado por su agente Johnny Carrera. Lo digo porque Anasio Lavarga desestimó su llegada hace apenas unos días salvo giro dramático de los acontecimientos, aunque Daniel Benson mantiene su supuesto interés. Y por cierto, el interés que pudo haber en Michel Hesman finalmente no se habría materializado y no fichará por el Movistar. Del que tenemos que hablar es Pablo Castrillo. Según Lavarga, el acercamiento entre español y Movistar sería cada vez más real, con un contrato de 3 años, buen salario y libertad de objetivos y calendario sobre la mesa de negociaciones. Este sábado se produjo una nueva reunión entre la gente del escalador, Josep Acuadro, y el equipo, y la decisión del doble ganador de etapa de la Vuelta a España está muy próxima. Asimismo nos hizo saber Pablo Pablo en una entrevista previa al Mundial de Zurich. La semana que viene sabremos su destino. Eusebio Unzué es consciente de la posición ventajosa al Movistar en el caso Castrillo frente a la Stanahua y Neos. No puedo confirmarlo, es una posibilidad. No es una mala posición el estar en la pole position, pero lo importante es cruzar la meta al primero. No estará en cabeza. El propio Daniel Benson ve probable el acuerdo entre otras partes. Hay certeza entre los fans del Movistar más enterados, y Ciro Esconamiglio, de la Gacheta de los Port, asegura que Pablo Castrillo está en camino de unirse al Movistar Team en 2025. Y seguimos con varias llegadas al único equipo con el Tour español ya cerradas. La única confirmada, de manera oficial, es la de Orluisa Aular, que ha firmado hasta el final de 2026 y deja caja rural tras dos grandes años con triunfos en Croacia, el trofeo Mateotti, Portugal o Limusín. Esperemos que el Movistar sepa explotar todo el potencial del venezolano, su rapidez y polivalencia. Aular no será lo único en llegar desde el caja rural, pues de acuerdo a Nacho Lavarga, las conversaciones con Jefferson Albeiro Cepeda han llegado a un buen puerto, y el ecuatoriano, tras su mejor temporada como profesional, romperá el contrato que le ataba al Pro Team hasta el final de 2025. Buen trabajo de Movistar imponiéndose al interés de otros World Tour, como Astana y Ef y Cofidis. El escalador debería firmar por dos años, al igual que las otras dos llegadas cerradas. El eritreo Naznael Tesfaccion, rápido en grupos pequeños y capaz en la media montaña, y el joven colombiano Diego Pescador. Una buena promesa escaladora. Séptimo en el reciente Tour del Provenir. Luis Telly, técnico del GW Erco Shimano, confirmó que el clásico RCN, que está disputando actualmente, será la última carrera de Diego con su actual equipo. Pasando al tema de renovaciones, las novedades de Lacho Lavarga también son positivas. Dos que finalizan sus compromisos en 2025, Enric Mas e Iván Romeo, deberían prologar sus acuerdos con el Movistar. En el caso del Balear, las negociaciones se iniciarán pronto, mientras que las que conciernen al reciente campeón mundial sub-23 contra el Crono ya han sido iniciadas. Desde el equipo desean alargar su contrato lo máximo posible, hasta 2028, y no me extraña. La prórroga, que sí se habría cerrado hace una semanita, es la de Javier Romo, que entró al equipo con un 1-1, lo que habría obligado a un mayor esfuerzo económico por parte del Movistar para mantenerla en plantilla tras su buen año. Además, Dariel Benson sigue insistiendo en las prórrogas de Nario Quintana y Fernando Gaviria. Ambos colombianos deberían continuar en Movistar en 2025 y quizás 2026, según lo comunicado por Eusebio Enzue, con un claro interés por ambas partes. Ninguna de las dos está ya firmada y nada, pero sería cuestión de detalles. Hemos de actualizar también el caso David de Chimolay, que podría tardar en resolverse y no hay acuerdo actualmente, pues su continuidad dependería enteramente de los huecos que queden abiertos para la próxima temporada. Y finalizamos el capítulo de Movistar con los nuevos destinos ya confirmados de Oyer Lazcano al Red Bull Bora y Sergio Samitier al Cofidis con Aramburu, que ya comentaremos, y la certeza de que Juan Ayuso no fichará por el equipo navarro. El barcelonés está contento en el UEI y minimiza los supuestos problemas internos en el equipo miratí, aunque no quiere hablar ya de renovaciones, pues tiene contrato hasta el final de 2028. Continuamos nuestro repaso con el mismo Elisabeth y la grandísima noticia de que Wood Van Aert ha decidido ampliar su contrato que le mantenían en el antiguo jumbo por dos temporadas más para comprometerse con el equipo hasta el final de su carrera profesional. Con este contrato vitalicio, único en este deporte, decimos adiós a las especulaciones que le situaban en el Red Bull Bora y esperamos tener pronto de vuelta a uno de los mejores ciclistas del mundo tras un 2024 condicionado por las caídas a través de Flandes y la Vuelta a España. Uno de sus nuevos compañeros será Víctor Campenaert, que tras lograr su victoria de etapa en el Tour de Francia desea formar parte de un equipo que pueda ganar la Gran Buclé. Campi ya estuvo en el Elbisma en 2016 y 2017 y aunque lleve dos años sin brillar en las clásicas del World Tour, quizás tenga su oportunidad junto a Van Aert con las salidas de los hermanos Van Dijk y Treknik, de quien es un muy buen sustituto. Y mucho cuidado porque debería llegar también el nuevo campeón sub-23 en ruta, Niklas Behrens, que era un nadador y triatleta hasta hace 3 años, con una gran planta de rodador gracias a sus 1,95 metros, buen sprint y desde hace un par de días también capaz de superar las subidas. Este movimiento fue filtrado hace justo un mes por Willerflitz y tras su reciente victoria, no parece que el Lidl Trek, perteneciendo contrato con él mismo para 2025, vaya a entreponerse, según ha comunicado el manager Luca Werschelena a Daniel Benson. ¿Los motivos? Uno, que en el Trek no son de bloquear estos movimientos si han sido buscados por el biciclista de exceso de oportunidades, y dos, que ya tienen a 30 corredores en la nómina del equipo World Tour 2025 y no va con ellos a rescindir contratos para generar espacio a otros. ¿Y cómo es que el Lidl ha llegado al límite de 30? Vale que Testfaction se irá al Movistar y Fabio Feline probablemente siga el camino de su compatriota Cataldo y se retire, pero con la firma de Soren Krandersen por dos temporadas ya cumplen el cupo. El danés será un elemento muy importante para las grandes clásicas de primavera en las que juega un papel clave para Mathieu van der Poel y el Alpecín. Finalizamos ahora sí el Bisma con dos grandes talentos noruegos, Pérez Tranjagenes y Johannes Staunemited, con destinos opuestos. El primero ha decidido ampliar su estancia en el equipo un añito más de lo inicialmente firmado, hasta el final de 2027, y aspira a convertirse en uno de los mejores clásico humanos del pelotón. Con sus victorias en Drenthe y el Muster Langeiro en 2023, y su podio en el Renewy Tour y el quinto en Quebec esta temporada, va por el buen camino. Y con el segundo, Staunemited, avanzamos al siguiente capítulo, pues Willerflitz asegura a inicios de septiembre que el escalador habría roto los dos últimos años de contrato que tenía con el Bisma y ya tendría un nuevo destino, el Decathlon AG2R. Existen dudas sobre si habría sido el equipo francés el que habría abonado una posible cláusula de rescisión o se habría llegado a un acuerdo tripartito, pero lo que es seguro es que a sus 22 años, Staunemited necesitaba un mayor espacio y protagonismo. Con el filial del Bisma, se destapó como uno de los grandes escaladores del futuro, imponiéndose en el Giron Exien o la Gondelisard. Otras dos llegadas al Decathlon que deberían concretarse próximamente son las de Callum Scotson del Jeico, un buen hergario para la montaña y nada manco en el llano, y el sprinter Thort Gutmestad, que ha obtenido algunos buenos resultados en carreras de un día, incluyendo su victoria en la Venendal Classic. Y atención, porque al igual que hiciera el Groupama hace dos años, con 7 reclutas de la Conti, el Decathlon ha promocionado a 5 jóvenes de sus filiales al primer equipo. El más joven de todos es Paul Seisas, al que se han visto obligados a subirle directamente desde el equipo junior con tan solo 18 añitos recién cumplidos, al ten gran riesgo que tenían de perderle. Además de ser una grandísima promesa para la escalada, hace unos días se coronó campeón del mundo junior contra reloj en un recorrido completamente llano. Seisas ha firmado por 3 temporadas, al igual que el ganador de ese año mundial en 2023, Oscar Chamberlain, válido para todo menos la escalada. Eso sí, el australiano no ha destacado nada en su único año sub-23, pero le debieron prometer una promoción al primer equipo. El tercero que ha firmado hasta el final de 2027 es Rasmus Soybert Pedersen, el campeón danés de enruta entre los élites a sus 22 años, que ha realizado un muy buen papel como velocista con sobrana capacidad para las clásicas. Por un añito más que estos tres, ha firmado otra gran promesa de la escalada y también de Ciccross, Leo Visio, top 4 en la Avenir y la Cours de la P en su único año como sub-23. Y por último tenemos al campeón francés Espoix, Noé Isidore, que con su velocidad en grupos pequeños y capacidad en las colinas y media montaña, podría destacar mucho en el calendario francés .prey.1, afirmado hasta el final de 2026. En ese mismo anuncio de los cinco jóvenes, el de Cazorna G2R incluyó un párrafo ya borrado, comunicando las renovaciones, en principio, hasta el final de 2026, del pavesista Stan The Wolf, el rápido clasicómano Pierre Gautera, y de los escaladores Nicolas Proudhon y Aurélien Paget-Pentre, quinto en Lieja y ganador de etapa en el Giro 2023. Y finalizamos el equipo francés con las esperadas salidas del veterano Larry Warbats, el escalador finés Jaco Hanninen y Alex Bodan, cuyo última pista manda al EF Education, además de las crías confirmadas de los valentines. Getelló se marcha al Total Energies y Valentin Paget-Pentre al Quickstep. En este último capítulo del World Tour nos centraremos en los fichajes realizados por varios equipos, con el Red Bull Bora completando su nuevo y brillante bloque para las clásicas con cuatro nuevas caras que firman hasta el final de 2027. El primero es Soyer Lazcano, que a sus 24 años ha confirmado su gran potencia para las carreras de un día, ganando en Haen y haciendo podio en Courne, y ha demostrado un buen nivel en la montaña de la Dauphiné y el Tour de Francia, convirtiéndose en uno de los más polivalentes del pelotón. El segundo es el íntimo amigo de Roglic, Jan Tratnik, que tuvo un gran inicio de temporada coronado con su victoria en la Unlop Head New Westblad. Al igual que en el Jumbo, deberá Juan Pérez importante en el equipo del Tour de Francia, gracias a su besatilidad, en todo tipo de terrenos. Los dos últimos son los hermanos Mick y Tim Van Dyke, que llegan también de Grisma y tenían como requisito el hacer el cambio juntitos. Poco a poco han ido progresando en el pavés, como parte del tren de Olaf Koi, e incluso velocistas de tercera línea, además de la contrarreloj, en la que podrán contar con los conocimientos de Dan Vigan, que deja atrás el Ineos Grenadiers. Tres fichajes oficiales tenemos del J.K. Lula. El primero es Jelte Krinsen, que ha sorprendido a todo el mundo con el Park Hotel Valkenburg y su stint como becario en el Q36.5. Se impuso en la driven cover sobre ICE o la clara etapa del Tour de Dinamarca, además de hacer buenas generales en Gran Bretaña u Olimpia. Esto generó mucho interés entre varias formaciones, llevándose el J con el premio. Otro joven talento, como Bob Donaldson, también ha firmado con los australianos, a pesar de que Linneos, que pierde otro gran talento de su tierra, está muy interesado en él. En su segundo año con el Trinity, Bob ha firmado grandes actuaciones en los tours de Gran Bretaña y Alsacia o la Paris-Roublesu 23, en la que fue segundo. Ambos jóvenes han firmado por dos temporadas, una más que Asbjorn Gelemuse, a que quizás recordéis de su 2022 y 2023 como escalador en el Trek. Tras quedarse sin hueco, se recalificó en el club suizo SWAT y ha disputado numerosas pruebas de gravel este curso. Y ya que hemos hablado del nulo éxito de Linneos en las contrataciones de Castrillo y Donaldson, vamos con sus dos fichajes que se han sido anunciados, Axel Logans y Samuel Watson, de 23 años. El francés, penúltimo campeón mundial sub-23, abandona a Alpecín debido al enfoque presupuestario en el trío Vanderpoel-Philipsen-Groves. Con su capacidad como puncher se impuso hasta 2024 en una etapa de Cataluña, Pesers y Noruega, en la que también se llevó la general. En cuanto a Watson, en sus años con el Groupama ha mostrado destellos de buen classicómano, como su victoria en el Tour de Bologna o sus Top 10 en The Nine o Trobro León. Veremos si sube un nivel más en el Linneos, con el que hemos afirmado por dos temporadas. Y finalizamos el World Tour con el Coffee Dish, que además de confirmar la renovación por una temporada de Jonathan Lastra que adelantamos en la anterior entrega, también ha oficializado la esperada llegada del amigo de Alex Aramburu, Sergio Samitier. El de Barbastro pone fin a sus cinco años en el Movistar y probará suerte y apoyará a sus nuevos compañeros en la montaña las tres próximas temporadas. Ahora ha llegado el turno de los Proteins, empezando por el Israel Premier Tech, que ha anunciado dos caras nuevas y otras renovaciones. El primer fichaje es el del escalador Jan Heard, que llega por dos años tras su estancia en el Quickstep como gregario de Renko Benepoel. Aquí contará con más oportunidades, siendo octavo en el Giro y segundo no man esta temporada. El segundo firma hasta el final de 2027 y es Matisse Louvel, un buen pavesista rapidillo que destaca en el calendario de nivel .prey.1, ganador de la driven cover Sovereise en 2022. En cuanto a las dos renovaciones, son las de Marco Frigo y Hugo Houl por dos temporadas. El primero, de 24 años, vuelve a brillar en la reciente Vuelta a España como lo hizo en el Giro 2023, entregándose por sus compañeros muy combativo y segundo en una etapa. Houl tiene 10 años más, y aunque le será difícil repetir actuaciones como la del Tour 2022, es uno de los compañeros de equipo más ejemplares del pelotón. Además, Ekster Bladet asegura que Jacob Fuskland continuará el próximo año en el Israel, que debería ser el último de la carrera profesional del danés. Por su parte, el ganador de la etapa Dancares, Michael Woods, confesó que tras su abandono en el Giro de Italia, estuvo muy cerca de la retirada, hasta que finalmente se descubrió la razón de su debilidad, la bacteria Helicobacter pylori. Lo bueno es que, aunque finaliza contrato la próxima temporada, el canadiense podría seguir compitiendo en 2026 si seguirá rindiendo a buen nivel para participar así en el Mundial, que se celebrará en su país, en Montreal. Peor suerte tiene Matt Wurtschmidt, que confesó a TV2 el 31 de agosto que no tiene contrato para la próxima temporada tras sus años en el Israel pero espera poder continuar en activo. Continuamos con el Pro Team en peor situación económica de todos, mi querido Lotto Destiny. Sin nuevo patrocinador tras el adiós de Destiny, las malas noticias y rumores para 2025 se siguen sucediendo, siendo especialmente críticas las más que posibles salidas de Maxime Van Gilles y Jarno Vidar. Para informaros de ambos casos, tenéis el noticiero del mercado ciclista que subió hace unos días, pero ambos no serán los únicos en decir adiós. Según varias fuentes, dos gregarios muy pero que muy sólidos como Logan Curry y Maciej Spassens darían el salto al World Tour, siendo sus destinos el EF Education y el Bahrain, respectivamente. También debería marcharse el escalador Johannes Adamietz, ganador de etapa en el Tour de Eslovaquia, y cuidado no lo hagan tan bien Arjen Levens y Har Van Hucke. Los dos llegaron a acuerdos verbales ya en julio para continuar muy satisfechos en el loto, pero la falta de presupuesto evita que estos puedan ser firmados. Ambos están mosqueados y no esperarán eternamente, especialmente Van Hucke, por lo que tengo entendido. Entre las salidas confirmadas tenemos la de Andreas Kroner 1x, que en breves comentaremos, y las retiradas de dos grandes veteranos, Giacomo Guarnieri y el icónico Thomas de Ghent. El italiano fue el lanzador de Arno de Mar en sus años en el Grupama, tratando de cumplir esa misma labor en el loto para Keile Piwan o Jarles Van de Par. Ahora dice adiós a sus 37 años, los mismos que de Ghent, que deja atrás sus grandes victorias y escapadas en Cataluña, Giro, Tour y Vuelta para probar suerte en el gravel. Nunca olvidaremos su podio en la Randa Italiana de 2012, gracias a su asalto del estelvio. Por el contrario, el loto ha oficializado dos fichajes para las dos próximas temporadas, Baptiste Weistogfer y Ruben Thompson. El primero viene del filial del Decathlon y es un buen rodador y combativo, aunque él mismo reconoce que todavía tiene que definirse como ciclista. Thompson, por su parte, sube el Grupama hace dos años, junto a Lini Martínez o Romain Gregoire, pero ha estado siempre en segundo o tercer plano, muy lejos de confirmar el potencial como escalador que muestra un sub-23. En principio, no será el único amigo de Van Etvelt que llegará al equipo, aunque no os puedo decir el nombre del segundo, jeje. Y para reflejar los problemas presupuestarios del loto, Willer Flitz y Yawzi indican que Danny Van Der Tugue también llegará al equipo. Quizás os suene desde los últimos años en el Kerr Pharma, en el que ha ejercido mayormente de Gregari, sin ningún resultado destacable, aun cambiándose de la nacionalidad de neerlandesa a polaca. Entonces, ¿por qué iba a interesarse el loto en él? Por el negocio de su padre, que tiene el dinero, que sería la llave de este movimiento. Si fuese el hermano pequeño, Axel, el del Metek, pues todavía. Pero es que Danny, en fin. Terminemos al menos con una nota positiva. Una de las grandes revelaciones de la temporada, Jeno Berkmoes estaría encantado de continuar con el loto más allá de 2025, cuando finaliza su contrato. Espero que para Jeno sí que haya dinero, porque si no, muy mal vamos. Del tercer mejor pro team, el 1X Mobility, tenemos la posible salida de Gudmestad que ya hemos comentado, y el fichaje del danés Andreas Krohn por dos temporadas. Si bien este 2024 con el loto no ha tenido continuidad alguna plagado de más y más mala suerte, el año pasado lo hizo genial en la Amstel, Stradebianque, la Vuelta a España o Lombardía, así que será uno de los líderes de su nuevo equipo. El 1X confirmó dos cosillas más. La renovación de un polivalente y joven rodador como William Blumenlevy, al que no se le ganan los anillos por trabajar por sus compañeros. Y unas subidas del filial que ya se había anunciado en septiembre de 2022, la de Simon Dalby. Es un prometedor escalador, como en los resultados, en la Cours de la P, el porvenir, Antalya o Vitré. Y ya que estamos, podemos hablar también de los otros dos pro teams belgas. Del Flandes Balois, tan solo debe destacar que a pesar del interés del bingol, CQ Nansar Lantique y Total Energies, Jonas Gens se habría decantado finalmente por el Flanders para hacer su debut profesional, según la Telegram. Y por parte del bingol, el manager Christophe Brandt aportó más detalles de la fusión con el Conti francés Philippe Wagner-Vassin. Será un acuerdo de 3 años, respetándose la estructura central de Protein belga y todos los contratos actuales de corredores y personal. Tenéis en pantalla los que deberían ser entonces los 11 primeros ciclistas para 2025, incluyendo Gohemaes, Marco Tizza, Bligen o Seriel de Salle, segundo en el GPT-9. Pero no tengo conocimiento de los 5 o 6 que deberían llegar desde el Philippe Wagner. Eso sí, además de Rudy Barbier, otro que no lo hará es Alain Voileau, que no espera milagro alguno y muy probablemente se retire del ciclismo, pues no desea volver al campo amateur francés. Está la duda de si el polivalente y rápido Luis Bluwe se ha retenido por el bingol tras su podio en la Vuelta a Colonia. Aún guarda algo de esperanza, pues a diferencia de otros ciclistas del equipo a los que ya se les ha comunicado que no continuarán, esto no aplica en su caso. Al igual que Jonas Gens, otro fichaje que se había rumoreado era el de Samuel Leroux, que ha cuajado un buen 2024 con el Van Riesel-Rouvet, que acabó decantándose por el Tenergis. El que sí llegará a salvo sorpresa es Henri-François Renard-Haucun, ganador de etapa en el Tour de Alsacia y con buenos resultados en el calendario amateur francés. Y con los pro-teams hemos finalizado este nuevo noticiero del mercado ciclista, en que nos hemos centrado en tres equipos del World Tour, Movistar, Visma y Decathlon y otros tantos pro-teams, Loto, Israel y 1X. No os olvidéis de echar un vistazo al anterior repaso del mercado ciclista que subí hace un par de días y nos vemos próximamente con la tercera actualización, con FN Poel, Pitcock, Mikel Landa, El Quickstep o IF Education. Y si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!